hola a todos y se han hecho el vídeo de la bienvenida a la primera parte del world of the walking dead si son dos hacía tiempo que quería jugar lo acordaos que soy la primera parte al canal os la recomiendo mucho sobre todo si no queréis spoilers de esta enviados primero la primera parte también subí el dlc 400 días no sea 400 días después 400 días no me acuerdo el nombre exacto y le toca a la parte 2 tengo entendido que entre poco vas a ir a 3 así que vamos a intentar tenerlo acabado antes y sin decir mucho más vamos a empezar si el capítulo que se ve lo que queda vamos a comenzar sí por dios ups y vale no desista el 1 pensando en esto así que supongo que no habrá problema bien aceptar aceptar 400 días no 400 días después vale pues sabía yo que no lo previo si un poquito no tiene cuantiva recuerdo o voy a ser tú de es tomar En teoría, dependiendo de las decisiones que tomamos en la temporada 1, se mantienen para esta segunda temporada, lo cual mola. Espero que se vean lo que haces con ella. ¡Bien! Molly C. Crawford es el único lugar en Savannah que todavía tiene gente. Eso significa que debe ser donde mi mamá y mi padre están. Bien, puedes venir, pero tienes que tener una gran libertad. ¡Clementine! 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 ¡No influyen tanto! No sé si me explico. El cabrón este tío, lo de Pau este fue tan gratuito. ¡Muy! ¡Toma! ¡Zas en toda la cara! ¡Li! ¡Lo vi a mis padres! ¡Pobre Lee! ¡Tienes que dispararme a Annie! ¡Li! ¡No! ¡No me necesito a Kristoff! De hecho, lo dejamos justo aquí. Aquí se acabó la temporada 1, ¿no? ¿Llegamos? Ah, no me acuerdo si llegamos a encontrar a mí y Kristoff, pero... Creo que sí, pero no me acuerdo. A ver qué nos depara esta temporada 2. Por cierto, los códigos siempre, al principio de una serie. Avisadme si el audio está bien, si se oye alto, si se oye bajo... ¿Vale? Para que yo pueda ajustarlo a los siguientes vídeos. ¡Mírala! ¡Mírala ahí ya! Episodio 1. Todo lo que queda. A ver... A ver... La pistola cae... Es enorme en su mano. ¿Qué piensas? ¡Mírala! Omid y Kristoff. No puedes ser seriosos. ¡Soy! No lo hacemos. ¿Por qué no? ¡Porque! ¡Vale, Kristoff! ¿Qué pasa con Omid? No llamamos a nuestro bebé Omid. Uno de ustedes es suficiente. Ya va. Clementine, un poco de ayuda aquí. Omid II. No. ¿Y si es una niña? No. ¿Y si es una niña? Claro. Entonces llamamos a Kristoff. Pero yo soy Kristoff. No quiero llamarla Kristoff. Eso es... Solo confundido. Entonces llamamos a Genevieve. No me importa. ¿Cómo puedes no te preocupar? No te preocupes. 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 Especialmente el futuro de Omid. Continua hablando. Y estarás dormiendo en la lluvia de la noche. ¿Recuerdas aquella época en Barstow? ¿Vegas? ¿Vegas? ¿Por qué no te... uh... ¿Por qué no te... uh... te limites en la sala de chicas, Clem? Uh... ¿Vas a hacer cosas de mayores? Mientras lluvia el otro baño. No te preocupes. Solo fíjate y asegúrate de mantener detrás de tus cosas. Estaremos en la próxima puerta. Ok. ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Quién? Uh... Muy bien. No hay nadie aquí. Creo que es seguro de que se limpia. Dí que sí. Esta llena de mierda, Clementine. A ver, agua en el grifo. Por favor, tenga agua. No. En serio. Según ha caído habrá caído en el tercero, ¿no? Porque ha salido como rodando para allá, para el fondo. Sí, qué bueno soy. Se ha llenado de mierda la botella nueva. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hostias! Esa es nueva. Oh, oh. Oh, oh. Problemas. Bien, y la pistola afuera. Muy bien, Clementine. Eres listísima. Oh, oh. Es obvio que hay alguien dentro, Clementine. Haz más ruido, por favor. ¿Te pillaron? ¿Te pillaron? Veo. ¡Suscríbete! ¡No me falla! ¡Suscríbete! ¡No creo que lo haré! ¿Por qué no? ¿Estás estúpido o algo? ¡Suscríbete! No quiero. Y le cierro la puerta en la cara. Eso tendría que ser una opción. A ver. Vamos a llevarnos bien, negrita. ¿Tienes algo en ti? Vamos, veamos. Eso es todo lo que tengo. No, eso es todo lo que tengo. ¿Eso es todo? ¿Cómo lo haré tan largo? ¿Qué más tienes? ¡No ves que no llevo nada, idiota! Estoy lleno de... Estoy lleno de... ¿Dónde lo conseguiste? Pues no lo sé. Te pregunté una pregunta. ¿Dónde mi papá? ¡Oh, qué bonito! ¡Joder, qué tía más tonta! ¿A quién viene? ¿O mí? ¿Cristo? ¿Un zombi? ¿O mí? ¿En serio? ¿Eso fue un buen catch? ¿No tienes nada que ver? ¿Por qué no tienes nada de bueno? ¿O mí? ¿Cristo? ¿Eso fue un buen catch? ¿No tienes nada que ver? ¿Eso fue tu padre? ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡No me gustaría ver! ¡No me gustaría ver! ¡No me gustaría ver! ¡Que tío! ¡No me gustaría ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi! ¿No escuchaste? ¡Yo! ¡Yo! 16 meses después. Ella tendrá un bebé. Que mirada de... He vivido cosas... No, no tiene un bebé... Lo perdió, ¿no? Tiene sentido. No creo que sea muy fácil dar a Lou y mantener a un hijo en el Apocalipsis y yendo solo. Esto nunca funcionará. ¿Qué ha pasado? Y que la sabemos muy, ¿eh? Vaya hombre. Lo hice como si ella supiera, ¿sabes? Necesitamos un grupo, no habíamos hecho mucho fuego. No podemos construir un gran fuego a la noche. Se atrae demasiado atención. Es demasiado peligroso cuando estamos aquí por nosotros mismos. Necesitamos comer, ¿no? Bueno, eso también es verdad, ¿no? Qué chunga sobrevivir, macho. Estoy frío. ¿Crees que esto es malo? Espera hasta que lleguemos a Wellington. Y luego hablárame sobre el caldo. Si lo hagas. Hay un parque nacional frente a nosotros. Esta lluvia se convertirá en la lluvia. Y luego el aire. Y luego el nube. Y luego el nube. No será fácil. ¿Es seguro ahí? Es seguro que aquí debido a la lluvia. O sea, lo que dicen. No necesitamos seguir adelante. ¿Cómo que él come? Oh. Tengo que llegar a Wellington. Creo que sea muy bueno decir. No, estaño a Lee. Como diciendo. Es que a mí también murió. Venga, hasta luego. No dejes que se apague. A ver, es difícil. Está lloviendo, ¿sabes? No sé, no... Mira, se apagó. Sí que... Cúbrelo. Pon algo encima. No sé. Algo. A la hoguera debajo del tronco ese. Y no se apaga. No sé. Oh, mira. La foto de Lee. Cuenta encendedor. A ver. Y el dibujo de... Del juez puta. ¿Cómo se llamaba? Ahí se me olvida el nombre. Barry... Larry... No, Larry creo que era el capullo. Ah, no me acuerdo el nombre de esto. Bueno. Sigamos. Un encendedor. De mariposas. Ah, ah, ah. A ver. Mira, un tronco. Eso nos vendrá bien. Oh. Eh, ¿puedo correr? Antes no se podía correr, ¿no? Si es así pulsado, anda más ligero. ¿Puedo coger el tronco? No, no puedo. Ah, mira. Podemos mirar la fogata. Eso estará bien. Bueno. No, no. No tengo pulsado en primario para... Ah, vale. Hop. Mueve el mouse. Vale. Tío, soy un genio de la supervivencia. adentro lo poco es el tronco ese está demasiado estratégicamente colocado como para no poder cogerlo o matrícula fogata mira el tronco sabía yo que esto puede quemar la foto de él y que mal dibujo el tronco bien qué coño hay que hostias follón gente mala no digas más han encontrado a crista si no qué dicen ah mira oh oh dónde está el resto de tu grupo estoy por mí mismo mierda ella es mentira corta la mierda Dios mío es solo yo vamos chicos no lo digo nos esperas de creer que estás aquí solo distraer distraer toma pasa en toda la cara ¡Hey! ¡Oh, oh! ¡Hasta la mierda! ¡Sorbre aquí! ¡¿Ahora?! ¡Eso es hermano! ¡Córrele! ¡Venga! ¡No voy a cogar aquí! ¡Risas! ¡No me cogeras! ¡Casi! ¡Adiós! ¡Dios, qué chunga soy, ¿no? ¡Uy! ¡Muere! ¡Afuera el dedo! ¡Oh, qué dolor! ¡Eso tiene que doler! ¡Muere! ¡Muere! ¡Coño! ¡Pero que me dejes! ¿Puedes decir otra cosa que no sea tan cosa? ¡Vaya, hombre! ¡Qué dices! ¡Oh! ¡Zombie, zombie, zombie! ¡Helpme, helpme! ¡A la derecha! ¡Uy! ¡Joder, otro! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uf! ¡Dios! ¡Eh, a la izquierda! ¡Ja, ja! ¡Muere! ¡Caíste en la trampa! ¡Eh, derecha! ¡Abajo! ¡Dios! ¿Dónde me meto? ¡Colo! ¡Oh, tengo una piedra! ¡Oh! ¡Muere! ¡A la agua, pato! ¡Sabía yo que... ¡Enserio! O sea, llevamos 20 minutos y ya hemos perdido al mao. ¡Era mostrar y ya soy uno! Bueno, me pensé que este juego dura 30 minutos. ¿Al ritmo que vamos? ¿Cómo? Estoy interactiva. Mark Derring, Andrew Grant. No sé cómo de largo hacer los vídeos, la verdad. No sé si es el... Normalmente intento que sean entre 20 y 30 minutos, pero... ¿Qué te pasa, mujer? ¡Hola! ¡Pero el juego como asaltito! ¡Oh! ¡Joder! Mirad, canoa. A ver la canoa. ¿Qué dice la canoa? ¡Hostias! Vale. ¿Por aquí puedo subir? Un poco alto, ¿no? No, yo creo que llega. ¡Ah, pues no! En otro intento. ¡Vale, hop! ¡Bien! Vale. No creo yo que esté ahí, Cristal. O sea, te caíste por un río... Mirad, tumba. ¡Hostias! Te caíste por el río, te lleva la corriente... Cristal, seguramente la mataron. Va a ser difícil, ¿eh? Una tumbita... No creo que tenga una inscripción, así que tampoco... Me encanta la indiferencia de la niña. A ver. Mirad, cambiante muerto. ¿Tendrá algo? Joder, como no me deja la cabeza. Ni lo registro. Puedo correr al sendero. Menos mal que me entro en el shift. Le tengo una advertencia. Precaución, todo puede matarte. A ver. Oh, está parado. Dale caña. Venga, niña. Vale, hop. Muy bien, lo que yo te diga. Te he hecho una llama casi. A ver. Ah, se fría. Estás jodida, Clementine, ¿eh? Estás jodida. Uh. Premio. ¿Hay algo? Oh. Vale, cuervo. Seguro que no hay nada. Para la derecha. ¿Qué es eso? Un lobo. Un perro, ¿no? Tiene un callar. Hola. Tranquilo, chico. Tranquilo, chico. Está bien. Mirar, callar. Acá ahí sale el perro. Hola. Vale, nada toca. Uh. Hay gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Upsi. Hey, ¿qué te encontraste, chico? ¿De dónde vas? Espera. ¿Por qué hablas con el perro? Es un perro. No te oye. O sea, sí te oye, pero no te entiende. ¿Hola? ¿Qué pasa? No sé si es buena idea lo de gritar. Se acaba de guardar. Llevamos 25 minutos. No sé si dejarlo por aquí. Más que nada porque haré el primer vídeo y no sé si estará bien. Así que si por cualquier cosa tengo que volver a grabarlo, pues no avanzo mucho. Madre mía, qué hambre tiene la niña. Pero va un poco a su bola, ¿eh? Pues sí, vamos. Sí, porque aquí hay un montón de cosas que mirar y tal. Mucho perro. Pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer por aquí. Es cortito, pero así como es el primer vídeo. Pues un poco de toma de contacto. Me decís qué tal. Si se oye bien. Si va bien. No sé. Algún consejo. Alguna crítica. Lo que sea. Espero que os guste, gente. Ya os digo. Tenía ganas de empezarlo. Y por fin vamos a darle caña. Así que poco más. Suscribíos si queréis más. Lo que os digo siempre. Cualquier cosa en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.